Vamos a hablar de dengue en la República Argentina, por eso la saludamos ya mismo a la doctora Alejandra Galliano, es médica pediatra. Hola Alejandra, doctora, bienvenida. A ver, ¿cuáles son los signos a tener en cuenta? Esto es muy importante. ¿Cuándo concurrir en una guardia? ¿Cuándo no concurrir? ¿Cuándo quedarnos en casa? ¿Qué debemos hacer? Hay bastante confusión. Sí. Primero y principal tenemos que saber cuándo sospechamos que tenemos dengue. En general, la fiebre de menos de 7 días sin síntomas respiratorios, con algún otro síntoma, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, dolor de panza, dolor articular, sarpullido, nos tiene que hacer pensar en los lugares donde circula dengue, que la verdad que son casi todas las provincias de Argentina, pensar en dengue. Ahora, ¿cuándo preocuparnos? Esto es lo que yo quiero que las personas se lleven. Muy bien. ¿Cuándo alarmarnos? Primero y principal, el sensorio. Nosotros llamamos al sensorio es cómo nos sentimos si estamos muy caídos, muy de mal humor, muy somnolientos, muy irritables. Eso puede ser un signo de alarma. Entonces, en ese caso, hay que concurrir. Todo esto, obviamente, con fiebre, ¿no? Claro. Después, si no hacemos pis o si hacemos poco pis. Entonces, si la orina está muy oscura, es un signo de que podemos estar deshidratados o deshidratadas, entonces también tenemos que concurrir. Un signo de alarma también, que se da más en pediatría que en adultos, pero también es importante, es el dolor de panza. Si tenemos mucho dolor de panza, un dolor de panza que no calma, o vomitamos y no es un vómito aislado, sino que vomitamos mucho, también tenemos que consultar. Y por último, las hemorragias, que puede ser que nos sangra la nariz. No un mínimo sangrado, pero sí, si sangra la nariz, si sangra las encías cuando nos cepillamos, también tenemos que consultar. Doctora, me parece importante eso que estaba diciendo, que el dengue no se asocia con un cuadro que tenga que ver con mucosidad, porque justamente estamos entrando en unos meses donde hay muchas enfermedades respiratorias. Y sabemos que el tema de tener alguna mucosidad siempre puede disparar. Fiebre de 38, 39, una bronquitis, necesariamente eso no tiene que estar presente. O sea, si uno acompaña la fiebre con un diagnóstico de tener algún tipo de mucosidad, eso se descarta como dengue. Exactamente, sí. El dengue característicamente no tiene síntomas respiratorios, por eso esto que vos decís es muy importante. En este momento las guardias están realmente colapsadas, hay mucha demora, entonces es importante que las personas que quizás tienen un resfrío común o una gripe y tienen su sistema inmune indemne, se queden en casa. A ver, doctora, ¿cómo cuidan a los más chicos? ¿De qué manera? Igual que a los más grandes, pero más intensivamente que es evitando las picaduras del mosquito. Es muy, muy importante que si no hace tanto calor, poner manga larga, pantalón largo y repelente. El repelente recordemos que tiene que tener DT, depende de la concentración, de la edad y cuánto dura el efecto repelente. Pero básicamente si van a estar al aire libre, que usen repelente. Y mosquiteros, las personas que pueden tener mosquiteros en casa, cerrar las ventanas, tenerlas solamente abiertas con mosquiteros. Y después existen unas pastillas para la noche, para cuando dormimos que no nos pique el mosquito. Y si estamos al aire libre, sentados, por ejemplo, comiendo o en un picnic, podemos poner un espiral. El espiral adentro no, porque hace mal. Y no, idealmente espiral adentro no. ¿Y qué pasa con el repelente de, justamente siguiendo con la línea de los niños, de citronela? Porque en un momento se sacó un comunicado de la Sociedad Argentina de la Pequiatría, donde decía que ante este escenario, que es muy complicado, no cuenta con la efectividad necesaria. Exactamente. La citronela no tiene un efecto repelente realmente eficaz, como para repeler a la Aedes aegypti, que es el mosquito que produce el dengue. Así que, si nosotros vamos a estar con un bebé muy chiquito, por ejemplo, menor de seis meses, al aire libre, lo ponemos en el carrito y le ponemos un tul, por ejemplo. Siempre la protección, digamos, no está de más. Además de aplicar una protección, también intentar, y me parece también un punto importante el tema de las escuelas, ¿no? Porque llevan a veces a los niños a hacer actividades deportivas al aire libre, en horarios donde no son los mejores. Sí, el mosquito del dengue, la Aedes aegypti, tiene hábitos diurnos. Eso es importante saberlo. Y por otro lado, esto que vos decís también es muy importante. A veces nosotros terminamos haciendo actividades riesgosas, porque a veces en los campos de deporte hay acumulación de agua, recordar que el mosquito crece en agua clara de bajo nivel, sobre todo peridomiciliaria, o sea, la macetita, el platito debajo de la maceta, el florero. En los campos de deportes a veces hay acumulación de agua que no se seca, con lo cual hay que tratar de descacharrar. A veces haciendo actividades escolares, que también está bueno como actividad de sensibilización para los chicos, hablar del dengue y después hacer alguna actividad dentro de la escuela o en el campo de deportes para descacharrar. Y en las escuelas lo mismo, ¿no? Nosotros estamos tratando de promover que el Ministerio de Educación y todas las escuelas estén en sintonía con este mensaje del descacharreo y de prevenir la picadura. Gracias, doctora, por venir. Gracias a usted. Un placer, como siempre. Un equipo de nuestro noticiero estuvo en el Hospital Muñiz. Este es el panorama con el dengue en este hospital, el informe. Estamos en un momento de un pico epidémico muy importante, el más importante que hemos tenido en la Argentina. Y en este momento especialmente estamos con el máximo número de consultas. Este fin de semana prácticamente llegamos al límite de la capacidad de atención. Los médicos se tuvieron que quedar fuera de su horario. Hoy justamente estamos discutiendo a ver cómo hacer para poder manejar esto porque, digamos, nosotros tenemos la guardia del hospital que tiene características especiales por las cuales no se puede juntar muchos pacientes. Después abrimos una unidad febril, que es unidad sentinela, que tiene un fin epidemiológico. Ve los casos de las distintas enfermedades que hay en la ciudad. Hay tres o cuatro unidades. Entonces uno sabe qué virus, qué bacterias están circulando. Y eso alerta rápidamente al ministerio y a los centros epidemiológicos por si aparece algo nuevo, si hay que tomar alguna medida, si empieza a circular un virus. Pero eso está preparado para 20, 30 pacientes por día. Empezamos en enero a tener un promedio de más de 50 pacientes por día, en febrero 100. Y ahora este fin de semana hubo 200 pacientes. Así que, bueno, estamos en un problema bastante serio porque, como que, bueno, uno sabe que por lo menos dos, tres semanas más de esto vamos a tener, probablemente un poquito más, depende mucho del clima. Y realmente estamos muy al límite, digamos, de lo que podemos atender.